Al borde de la desesperación cargada de coraje y con sed de justicia, familiares de una menor de 12 años, víctima de presunto abuso sexual por parte de un profesor que imparte clases particulares de canto, al sur de la ciudad de Puebla. Piden a las autoridades que sus audiencias ya no sean pospuestas para que el caso no quede impune. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022. Aseguran que la menor fue agredida sexualmente en dos ocasiones. Esa era como la idea en la que ellos lo tomaran como algo, como te digo, pues sí, ¿no? Extracurricular para despejarse un poco, no sé, alguna actividad que les gustara mucho. Y es ahí donde pues los hechos se dieron. Mi hija no lo dijo inicialmente rápido, obviamente después entendimos. Y creo que cuando estás de este lado del proceso vas entendiendo muchas cosas, entiendes a muchas víctimas más. No es fácil hablarlo, no es fácil, mucho menos siendo una menor de edad, no es fácil que ella haya sido amenazada. Hace unos meses, al ver que el proceso no avanzaba, su hija intentó quitarse la vida y aunque ahora se encuentra en tratamiento psicológico, ellos temen por su integridad. Desconocía por completo cómo se lleva a cabo un proceso. Para mi hija no fue fácil tampoco tener que hablar. Sí es un proceso muy complicado en cuestión de revictimización porque son menores de edad. Cuando se da cuenta que no más no avanza la situación, ella intenta suicidarse, que es lo más fuerte que hemos pasado. Llegamos mi esposo y yo al otro día de que mi hija fue ingresada al hospital llena de sangre para que pues realmente vieran que la situación era complicada. Esta situación se ha convertido en un calvario para ellos, aunado a que tras la detención indicaron que la familia del presunto responsable ha iniciado una campaña en redes sociales en su contra. Su pequeña solamente busca evitar que la situación de la que fue víctima se repita. Y una semana después logramos la orden de aprehensión. Efectivamente empieza otro peregrinar, es otro proceso. Lo logran vincular, logramos que sí se quede con prisión preventiva. La audiencia que más hemos tardado, porque la han diferido en cantidad de veces, es la audiencia intermedia, que es la que tuvimos ayer, que incluso no se llevó a cabo por completo. Estuvimos esperando, y esperando, y esperando, pero pues nos dijeron que ya era, ya había pasado, ya era muy tarde. Sus familiares piden a las autoridades que sea un proceso legal, que escuchen a los menores que tienen la valentía de denunciar la pesadilla que vivieron. Y muy firmemente indicó que nada los va a parar hasta lograr justicia. Mi hija y yo apostamos por la justicia, porque se les crea a los menores. Por supuesto que no es fácil para ellos, y tienen la valentía de denunciar que estos delitos, como yo se lo decía a mi hija, la mayoría son impunes, porque son menores de edad, y porque al denunciar te topas con un sistema que te hace desistir de muchas ocasiones. Yo se lo dije a mi hija, no voy a parar, no vamos a parar hasta lograr la justicia que tú te mereces.